¿Cuáles son las modalidades de recolonización y dominación imperialista en el Caribe? Hoy hablaron de modalidades de la recolonización y de dominación imperialista en el Caribe, del caso haitiano en particular. ¿Cuáles son estas nuevas modalidades de recolonización en el contexto de la historia haitiana de ocupaciones? Sí, es que a inicio del siglo XX se dio la primera ocupación militar de nuestro territorio por el ejército de Estados Unidos. Eso se hizo durante la Primera Guerra Mundial en contexto de construcción hegemónica y Estados Unidos quería expulsar o alejar las potencias europeas de la cuenca del Caribe. En Haití, Alemania y Francia tenían mucha presencia, mucha fuerza en el comercio, en las bancas, en las finanzas, y realmente esa intervención logró tomar un control casi completo de la economía haitiana. Incluso transfirieron las reservas de oro del país hacia Nueva York. Pero lo importante es que desde 1915 se establece un sistema de dominación que todavía está vigente y que se está renovando con la presencia de la MINUSTA que se instaló en el país en el 2004 bajo el pretexto de una fuerza de mantenimiento de la paz donde desplegaron 15.000 soldados de 35 países en una especie de laboratorio. Porque es la primera vez que en este continente que se habla de una fuerza de mantenimiento de la paz y se hizo en condiciones donde se viola el espíritu y la letra de la carta del capítulo 7 de Naciones Unidas que dice que ese tipo de fuerza se despliega cuando hay guerras, crímenes con la humanidad o genocidio, lo que no existía en el 2004. Es evidente que la MINUSTA responde a las necesidades del imperio que está en un proceso de remilitarización del Caribe. Hay múltiples nuevas bases militares en Honduras, en Panamá, en Colombia. Se habla incluso de la inclusión de Colombia en la OTAN y hay una fuerte voluntad de controlar el Caribe. ¿Y cuáles son las razones? Primero, hay que ver que con el crecimiento exponencial de la producción industrial en Asia, el Caribe se ha vuelto un espacio de tránsito muy importante de las mercancías y para las transaccionales es muy importante controlar ese espacio. El segundo es que el mar Caribe es una reserva de recursos biológicos muy importante y el Caribe también desde el inicio del siglo XX es una reserva de mano de obra barata y también en el Caribe hay una presencia masiva de paraísos fiscales y sabemos que esos paraísos fiscales juegan un papel muy importante para facilitar la evasión fiscal y la sobreexplotación de los recursos de los países del sur. Y el último elemento es que en el Caribe hay una traición de rebeldía. Hay proyectos revolucionarios, la revolución cubana, la revolución bolivariana, los intentos de Granada, la revolución sandinista, las revoluciones culturales en Jamaica. Así que es una región que nunca aceptó totalmente la dominación del capitalismo, la regulación capitalista y que ha demostrado con dos revoluciones importantes, la de la haitiana de 1984 y la cubana de 1959, que era posible construir otro sistema social, otro tipo de regulación en un sistema totalmente dominado por el capitalismo. Así que me parece que hay que tomar eso en cuenta y ver el papel muy importante que juega al Caribe en la acumulación mundial y que podría sorprender, por ejemplo, la presencia de ejércitos de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Holanda en ese pequeño espacio. Y todo ese afán con la minustra de crear una retórica de misificación que presenta a la minustra como una cooperación sur-sur cuando no fue esto. El libro de Ricardo Setenfus que se llama El fracaso de la cooperación internacional en Haití muestra cómo Estados Unidos utilizó ese montaje institucional para tomar control de espacios económicos y estratégicos en Haití y también controlar los procesos electorales designando a los presidentes que les convienen. Y así que la minustra es un laboratorio de supuesta cooperación sur-sur pero que está totalmente inserta dentro del proceso de control, de recolonización del territorio haitiano. Hay una ofensiva múltiple del capital transnacional en espacios como zonas francas, de exportación de textiles, en industria minera, en turismo de lujo, en agroexportación, que son sectores claves que ahora la presencia de la minustra facilitó la entrada de esos capitales que ahora hay una situación económica totalmente nueva en el país. Se retira ahora a minustra. ¿Qué impactos ha dejado en Haití? Y esto si lo consideran un retiro realmente real y efectivo. Un impacto totalmente negativo. Durante esos 13 años se han gastado 8 mil millones de dólares sin ningún mejoramiento de las instituciones, sin ningún mejoramiento de los niveles de vida de la gente. Incluso se ha empeorado. Seguimos con problemas de crecimiento, seguimos con destrucción institucional. Se ha aumentado la dependencia económico, financiera, cultural, alimentaria frente a Estados Unidos y frente a la República Dominicana. Es un balance catastrófico. Y lo más trágico es la introducción del cólera por soldados de Nepal que en octubre de 2010 se introdujeron en Haití una enfermedad que nunca había existido y que ha matado, según nuestras estimaciones, más de 20 mil personas y más de 800 mil infectados. Y las Naciones Unidas, que se pretende ser la cuña de la defensa de los derechos humanos, no admitió su responsabilidad criminal en eso. Y se van el 15 de octubre sin realmente tomar las medidas adecuadas para indemnizar a las familias de las víctimas y también hacer inversiones para un acceso universal al agua potable, que es la mejor manera de luchar contra el cólera. Cuando estamos hablando aquí, en ese momento, la gente sigue muriendo en Haití de cólera. Es una cosa inaceptable. Y nosotros en los movimientos sociales en Haití vamos a luchar hasta el último minuto para lograr justicia, indemnización y reparación para este crimen cometido contra el pueblo de Haití y que afecta la credibilidad misma de Naciones Unidas. ¿Cuál es el panorama que se abrió ahora en Haití con el retiro de las fuerzas de MINUSTA? Bueno, durante esos 13 años se ha hecho un trabajo de disciplinamiento para reforzar la presencia transnacional, el control de los sistemas políticos, el control de los ejercicios electorales. se ha hecho una represión muy fuerte contra los barrios populares y hay una mezcla de control militar, control social. Así que realmente durante esos 13 años se ha intentado desarticular el movimiento social de Haití y estamos viendo que en esas últimas semanas hay un proceso de removilización interesante, la gente retoma las calles y con una consigna muy importante contra el presupuesto que quiere imponer ese gobierno retrógrada, nostálgico del dualerismo de extrema derecha y que trata de imponer un presupuesto que va a empeorar la pluralización económica y social del país. Así que estamos en un proceso de reconstrucción de las fuerzas populares y tenemos mucha confianza que vamos a poder reconstruir las fuerzas populares que puedan realmente hacer frente a esa nueva ofensiva de recolonización y articular un proyecto real de soberanía y de liberación. En enero del 2018 Haití asume la presidencia de la Comunidad del Caribe de Caricom. ¿Cuál crees que debe ser el principal foco de esta presidencia? Bueno, es un tema muy importante. Pensamos que realmente Haití debería mirar hacia el Caribe, hacia América Latina, hacia África y tenemos una fuerte dependencia con respecto a los países del norte, Estados Unidos, Francia, Canadá. Y creo que el espacio del Caricom es un espacio de construcción, de complementariedad y que Haití puede jugar un papel muy importante en ese espacio. Pero para jugar ese papel hay condiciones. Una de las primeras condiciones, por ejemplo, es que aceptan a nivel del Caricom el creole como idioma de trabajo. Es muy importante también que haya medidas para cambiar la lógica de persecución, de discriminación contra los migrantes haitianos en casi todos los países, salvo Cuba. Y también es importante estudiar cómo la producción agrícola en Haití podría satisfacer algunas demandas de países del Caricom. Porque tenemos una gran variedad, una gran biodiversidad, un campesinado que tiene mucha fuerza, que resiste mucho y que podría ofrecer a otros países del Caricom una posibilidad de reducir su dependencia frente a los mercados del norte. Pero eso exigiría también que los gobiernos de Caricom estén de acuerdo con este proyecto de soberanía, de recuperación de la soberanía, lo que no es ganado. Un elemento importante es que Caricom está haciendo una demanda judicial contra tres imperios europeos, Francia, Gran Bretaña y Holanda, por el crimen de la esclavitud. Y creo que Haití debería asociarse a eso. Por supuesto, hemos sido un territorio que ha sufrido mucho del proceso esclavista y que también ha hecho una revolución anti-esclavista. Así que tenemos que valorizar esa herencia, esa experiencia, esa dignidad. Tenemos que valorizar eso en el espacio de Caricom para realmente cambiar la lógica actual que permanece una lógica de dependencia frente a los grandes centros imperiales. También en el marco de la Comunidad del Caribe, Haití va a organizar una conferencia regional para establecer una estrategia en relación a los desastres a partir del cambio climático, sobre todo a partir de lo que han pasado en los últimos meses. ¿Qué ejes crees que reales debe tener esta estrategia contra los cambios climáticos? ¿Qué vulnerabilidades debe considerar? Sí, bueno, los países del Caribe como pequeños estados insulares hacemos parte de las regiones del mundo más amenazadas por el cambio climático, la subida de los niveles del mar y la intensidad de fenómenos extremos como los huracanes. Y por supuesto, el Caribe debería ser uno de los ejes para reclamar cambios a nivel global, no solamente cambios a nivel de las industrias extractivas, de hidrocarburos, cambios en la producción agrícola, cambios en los transportes, en la producción energética. Y Haití debería ser un portaos de esto y los países del Caribe que acabamos de sufrir embates muy fuertes de dos huracanes y los pueblos del Caribe deberían ser los campeones de esta lucha y para exigir que haya una reducción del calentamiento global y que haya medidas de adaptación, de mitigación y de lucha contra el cambio climático. Pero, como decía antes, eso requiere una voluntad política que no creo que sea presente ni en el gobierno haitiano ni en muchos gobiernos de Caricor. El gobierno haitiano se ha propuesto que las incipientes Fuerzas Armadas se ocupen ahora de estas tareas de prevención y de contención de desastres naturales. ¿Qué te parece esta participación del Ejército en actividades como esta? Creo que es una opción equivocada porque, por supuesto, hay que organizar la defensa civil, hay que organizar la población en tareas preventivas para conocer bien esos fenómenos y cómo reaccionar. Pero no creo que en este momento tengamos que hacer inversiones en un ejército, sobre todo en la coyuntura política dominada por pequeños grupos de derecha que pueden utilizar esas Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo y desarticular los movimientos sociales y populares. Así que creo que no es el momento para invertir en esos recursos. Hay urgencias en materia de salud pública, urgencias en materia de alfabetización, urgencias en materia de educación, de infraestructura, de saneamiento de agua potable, y eso debería ser la prioridad. Camil, ¿qué es lo que define el pensamiento caribeño y qué es lo que lo diferencia, si es que lo diferencia del resto de Latinoamérica? Los pueblos caribeños han resistido mucho contra los imperios, siempre han resistido, y los pueblos caribeños están dando al mundo un ejemplo de un espacio muy diverso en términos de origen cultural histórico, donde no existe la guerra, nunca ha existido guerra entre los países del Caribe, es un espacio de una pluralidad y una diversidad cultural enorme, y es un espacio de mestizaje, de diálogo de saberes, de diálogo de culturas y de civilizaciones, y los pueblos caribeños siempre han resistido, no solamente al colonialismo, al neocolonialismo, y lo han hecho de manera solidaria, por ejemplo Cuba está dando al mundo ejemplos magníficos de lo que debe ser el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos, y eso siempre ha existido, desde 1492, cuando un indígena sale de Haití para advertir al pueblo cubano del peligro de la llegada de los inversores europeos, y durante todo el siglo XVI, XVII, han habido guerrillas de resistencia contra los españoles, hay pueblos que nunca han sido sometidos al colonialismo en el Caribe, todos los procesos de cimarronaje, que son muy importantes para entender la cultura caribeña, así que es realmente una efervencia de la resistencia, de la rebeldía, de la creatividad, por ejemplo la cultura caribeña tiene mucha presencia a nivel mundial, tanto la literatura, la música, la pintura, tiene mucha presencia, así que creo que toda esa riqueza deberíamos potenciarla, deberíamos utilizarla para crear un nuevo proyecto de sociedad, que tenga la capacidad de hacer avanzar hacia una construcción anticapitalista, para superar los impases y toda la destrucción que existe en este mundo ahora, cuando el capitalismo está en una fase terminal, con la sobreexploitación de los trabajadores, la sobreexploitación de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza, la explotación de las mujeres, y la explotación de los pueblos colonizados, así que espacio de resistencia, espacio de creatividad, espacio de rebeldía constante, espacio donde por ejemplo los pueblos del caribe siempre han resistido al estado, nunca ha existido la dominación de las estructuras estatales, que son estados coloniales o neocoloniales, así que hay procesos sumamente interesantes, y creo que debemos trabajar para que haya más diálogo entre los pueblos del caribe, y más diálogo entre los pueblos del caribe y los pueblos de América Latina, porque hay un muro de no conocimiento, de no información entre lo que pasa a nivel de América Latina, y lo que está sucediendo en los pueblos del caribe. Hablabas de la situación migratoria de los haitianos, en particular en Estados Unidos, en Baja California, según tengo entendido, hay más o menos 5.400 haitianos, pero solo 1.800 tienen una visa humanitaria entregada por el gobierno federal, hay más de 3.000 que se encuentran en riesgo de ser deportados, ¿cómo está hoy la situación de estos haitianos, sobre todo después de la asunción del gobierno de Trump? Es una tragedia que empieza también a inicio del siglo XX, cuando Estados Unidos decide que Haití debe ser suministrador de mano de obra barata a las industrias capitalistas en la región, por eso hacen inversiones importantes para mejorar la productividad de la industria azucarera en Cuba y en Santo Domingo, y organizan una migración forzada de trabajadores haitianos hacia afuera. Migraron en los dos primeros años de la intervención militar estadounidense, migraron 400.000 trabajadores haitianos hacia Cuba, sobre una población de 2.8 millones, es decir, más del 40% de la población activa, abandonó el país para trabajar en condiciones pésimas en Cuba, después en la República Dominicana, tú sabes lo que pasó en 1937 con la masacre, estamos conmemorando el 80 aniversario de esa terrible masacre, y actualmente este proceso de hemorragia permanente sigue, y por ejemplo se calcula que 82% de todos los diplomados universitarios haitianos viven afuera de Haití, así que es una tragedia y que se ha intensificado en esos últimos años con la migración hacia algunos países latinoamericanos como Chile, Brasil, y eso se explica por el hecho que se han creado dentro del país condiciones donde mucha gente no puede vivir, no solamente muchas carencias, mucha precariedad, y a veces insuficiencia de cosas básicas como la producción alimentaria, por ejemplo, así que hay que realmente reflexionar de manera profunda en la sociedad haitiana, en las diásporas para crear nuevos lazos, ya los haitianos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, han demostrado ser muy fieles a la sociedad haitiana, en muchos lazos afectivos que se mantienen, pero debería traducirse en participación mucho más activa en las luchas para la soberanía en Haití, y la diáspora haitiana, por ejemplo, hubo un papel importante en la defensa del gobierno de Aristide durante el golpe de 91, pero políticamente desde los últimos años hay una desorganización, desmovilización, y creo que hay todo un trabajo importante para conectar esa diáspora con las causas haitianas y también conectar esa diáspora con las luchas de los trabajadores en Estados Unidos. En el caso particular de Cuba, el proceso de normalización, entre comillas, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, bueno, dio varios pasos atrás en la era Trump, con todos los recientes acontecimientos, amenazas, retiro de personas de la embajada de Estados Unidos, ¿cómo ves esta nueva etapa de la relación entre Cuba y Estados Unidos en la era Trump? Preocupante, bueno, muestra muy claramente que el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún respeto por los príncipes básicos de la democracia, no tiene ningún respeto por las resoluciones casi unánimes de Naciones Unidas pidiendo el cese del embargo y que la agresión sigue, la agresión se intensifica y los acuerdos que habían sido firmados eran simplemente una nueva táctica, una nueva táctica que quizás no ha dado fruto. Por eso ahora se está regresando a agresiones mucho más visibles, como por ejemplo las pretendidas ataques acústicas, y así que se está organizando la opinión pública en Estados Unidos para preparar quizás una agresión contra Cuba. Y así que me parece que es un momento delicado y hay que utilizar todos los medios para informar la opinión pública internacional, informar a los pueblos de América Latina de los peligros que existen en ese momento. Una última pregunta, disculpame, pero quería aprovechar. ¿Qué papel crees que deben cumplir las ciencias sociales en este proceso de articulación de fuerzas ante las nuevas amenazas de las que hablabas inicialmente, de nueva colonización en la región del Caribe? ¿Qué papel deberían cumplir las ciencias sociales y en particular instituciones como el Consejo Latinoamericano de las ciencias sociales? Sí, es algo muy importante la interrelación entre la producción científica, la reflexión científica, las investigaciones científicas que deben conectarse con las luchas sociales, conectarse con las luchas para la liberación y la soberanía, conectarse con las luchas contra el patriarcado, conectarse con las luchas de los pueblos para defender a sus territorios y al medio ambiente. Es muy importante. No es fácil hacerlo porque tenemos una tradición de una academia desconectada de su entorno y que muchas veces responde también a agendas coloniales. Es que hay todo un trabajo de descolonizar la universidad, descolonizar el saber, descolonizar los procesos de investigación para que realmente sean procesos que pueden ser apropiados por los pueblos en sus luchas para conocerse mejor, para mirarse, para redescubrirse, porque muchas veces el relato que nos construyeron es un relato que hace una fractura a nivel de la identidad, donde hay una separación entre lo que pensamos que somos y lo que somos realmente. Así que todo este trabajo de reconstrucción de la identidad, todo este trabajo de reconexión con las culturas indígenas, con las culturas populares, con los afrodescendientes, con la resistencia de las mujeres, todo eso es un papel importante y por eso hay una lucha también a nivel del control de los centros académicos. Hay mucha presión para privatizar los centros académicos, para que la investigación sea al servicio de las grandes empresas y la Unión Europea, por ejemplo, tiene dentro de sus acuerdos elementos de aceleración, de la privatización de los servicios educativos y debemos luchar contra eso porque es un aspecto fundamental que muchas veces no aparece muy bien en las agendas de las luchas, pero que me parece básico. Conectarse y tener una relación dialéctica creativa entre búsqueda, investigación y prácticas de lucha social. Muchísimas gracias, Camil. Gracias.